Pues que tal VanGuchisGamer amigos, 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 está conmigo, yo soy Changito, yo soy Gidrakon amigos y vamos a darle este rincón del gamer en un tema la verdad polémico, mucho, bastante y vamos a hablar de por qué ciertos hombres se convirtieron en gays, en especial esos que tienen sus canales de gays, gays cromicos, y aquí, no, bueno vamos a hablar de otro tema, perdón, el tema es, los mejores juegos y las grandes decepciones que han salido en este año 2019, los mejores títulos y las grandes decepciones, y aquí iniciamos. Pues bien vamos a comenzar mi querido Changito, así es, de estos títulos que la verdad son ¿Qué te parece? Empezamos por lo malo, lo mejor al último. Lo mejor al último, me parece muy bien y bueno tenemos grandes títulos que salieron. No hay que mencionarlo, yo bueno al menos no voy a mencionarlo cronológicamente cuando salieron, sino pues así como se nos va ocurriendo ¿vale? Sí, tampoco sé que a lo mejor habrá grandes títulos, grandes juegos, pero nosotros no vamos a mencionar lo que nosotros. Así exactamente, es un punto muy importante. Consideremos. Ajá, que no sean las decepciones de todos, pero nada más, por lo menos para nosotros ¿no? Nada más. Sí, hay que ser claro en esta parte, siempre lo hemos dicho y eso ha sido como la política de que, política del canal, de que nosotros para ser un periodista la verdad es que es muy difícil y para poder catalogar un juego este, también es difícil porque para hacer objetivos al cien por ciento es complicadísimo. No, no se puede. No se puede, porque más que bien este, habrá juegos o estilos de juego que no te gusten. Así es. Y eso puede perjudicar mucho tu opinión en la. Sí, no, más que nada es como un punto de vista nada más. Así es, es un punto de vista y es un punto de vista. Pero bueno, vamos a iniciar ¿te parece? Así es. Bueno. Tú. Ajá. Empezamos cuando quieras contigo. Bueno, yo la verdad quiero hablar de una de las grandes decepciones y para mí fue sin duda de dos compañías que no dieron ni buenas ni malas, sino más bien fueron bajones. Ajá. Lo de tanto Konami como lo hizo EA Sports, por un lado PES, eh, veinte. PES veinte. PES veinte. Veinte. Sí que ya estamos en el final es el veinte. Ajá. Y lo que es FIFA veinte, ¿no? Ajá. Pez por dejar perder todas las licencias, todas las vigas, este, perdió todo. Ajá. Y se quedó con algunas marcas como el el Barcelona, si no mal recuerdo, con algunas características, pero de ahí haber perdido todo, cuando estaba ganando auge con su dinámica de juego, había sido un gran título que se había entregado en el dos mil diecinueve, que ya todo mundo, todo mundo volteaba a verlo y decir, ah, ahora sí le está dando, se está poniendo el top por top con FIFA. Ajá. Y venir y perder esas licencias que era, como que es el punto fuerte del fútbol, este, todos los que son amantes de fútbol, no son amantes de fútbol, por este, en sí por el juego, sino por las grandes insignias como son Ronaldinho, este. Cristiano Ronaldo, Messi, y demás, sí. Exactamente. Y, pues, bueno, que no estén en Pez, es una gran, este, decepción para todos ellos, ¿no? Sí, sobre todo porque supongo que Konami ya no quiso buscarla, ¿no? Ya no quiso invertirla y con eso de que, bueno, ya en el mundo de las consolas prácticamente, digo, obviamente no, como tenemos con Pez, pero prácticamente ya no está en, no está en el mundo de las consolas, ya se dedica a las de Panchico, creo, algo así, y pues yo creo que suponemos que por eso ya no quiso invertirle, ¿no? Sí, la verdad es que, siento que es decepcionante esta parte, porque lo que ellos mencionan es de que como se puede, al menos en Xbox todavía no, pero en Play y en Compu todavía puedes meter las plantillas, o sea, un jugador externo que no suena Konami, puedes meter las plantillas originales, los logotipos originales, como un parche, no oficial de Konami, y dice, esa es como que la patada de Konami, o como te puedo decir, el contragolpe de Konami, y decir, pues yo sé que en mi juego, si los jugadores meten las plantillas, tu de responsabilidad de ellos no mía, ajá, entonces, por ejemplo, creo que esta parte todavía no se puede en Xbox, yo lo intenté y no se pudo, pero aún así, pues sí le queda medio decepcionante, ¿no? De que, este, quieras jugar con, no sé, la selección mexicana, y ver a Carlitos Vela, y ver a, al Memo Choa, ver al, el HH Herrera, no los vas a ver, sinceramente. Sí, no, a lo mejor las, el, el apartado físico, tampoco, ¿no? Tampoco, no, nada, 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 ajá, exactamente, entonces, este, puros nombres como, este, ¿cómo se llama? Como Muñez. ¿Sí llegaste a ver esa película de The Ball? No, la verdad es que no. Vela, está muy buena, este, así, de ese estilo, nombres muy raros, y hasta nombres, imagines del México como, eh, Vladimir Potinovich, así de, ah, cabrón, o sea, ese nombre mexicano no me lo sabía. Ah, sí, no, pa' cabrón. Entonces, Konami, pues muy mal por esto, y FIFA, por el otro lado, que se está durmiendo sus laureles, y en vez de mejorar, sigue decayendo cada vez, de hecho, la jugabilidad de FIFA se está durmiendo a menos, y la de PES lo está, ya en jugabilidad, se ve más perdido FIFA, los PES son más constantes en FIFA, el juego es más dinámico en, perdón, en FIFA, no, en PES, y en FIFA se vino a menos, ¿no? Ya en FIFA dice, yo tengo las licencias, tengo los jugadores, tengo las ediciones, tengo todo, y el juego que te denuncio ahorita 2020 es el mismo de 2019 y el mismo de 2016. Ah, eso siempre, bueno, digo yo, honestamente, como nunca me gustan los juegos de deporte, sobre todo en los de fútbol, veo que no hay un cambio muy sustancial, el hasta como 4 o 5 títulos ya, después que le mejoran ya las gráficas, y las físicas, y todo eso, pero cuando es de un año a otro, para mí es lo mismo. Y según la justificación, ahora del lado de EA Sports, por un lado, es el que ya meten ligas femeniles, malo, bueno, para mí no siento que sea relevante, si hay alguien que juegue con las ligas femeniles, hágamelo saber en la caja de comentarios, no soy machista ni nada por el estilo, pero siento que como que no. No más no. Yo siento, no sé. Y número 2, este, que sacaron su, este, ya ves que había salido un strip, este, fútbol o como se llama, este. Ah, sí, de, como de calle, 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 ajá, entonces igual aquí, soccer, sacaron un apartado para el strip soccer en el FIFA, ¿no? Ya dentro de, que acuérdate que hay que recordar que también el FIFA había cometido esos graves errores de que sacaba el FIFA con todas las ligas, y aparte cada 4 años sacaba su FIFA, este, de la Copa del Mundo, ¿sí te acuerdas? Ah, sí, 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 claro. Que odiábamos todos, así de, no manches, yo quiero jugar mi FIFA en una Copa del Mundo ahorita, porque me tengo que esperar hasta el Mundial para que ya sabíamos, ya sabíamos por qué. Sí, sí, claro. Bueno, pues esos son los títulos que yo mencioné que son los peores de este año, uno de los peores. Pues yo quiero empezar con, ya que estamos hablando de EA, este, precisamente uno de EA que es Anthem, definitivamente fue mucho hype, eh, se empezó a sospechar porque ya no se mostraba nada, eh, se mostró si en EA3 es un gameplay que la verdad se vio a Legos que era armado, era muy controlado, era un, un gameplay, pero no sabemos que no era, era una cinemática más que nada. Y al final, pues nos dieron a tole con el dedo, ¿no? Parece ser que las primeras dos horas eran geniales, la verdad, lo que la mejor, muchos dicen que fue lo que más le desarrollaron al juego, y lo demás repetitivo, las, eh, hubo, hubo obviamente Downgrade en el juego, no, pero bueno, por lo menos en una PC de gama alta, se podría, se podría apreciar buenas gráficas, pero lo que mandó a chingar era que era muy repetitivo, hasta el hartazgo, muy pocas, este, eh, muy pocos enemigos, muy genéricos, se repetían a madres, este, no, la verdad que fue una decepción total. Más que nada, decepción, también fue tristeza por los fans de Bioware, la verdad es que era una, una compañía, la verdad, bastante, ¿cómo se le dice cuando a ti es muy alta? Pero, porque, en vez de haber entregado juegos de muy buena calidad. ¿Un estándar muy alto? Así es, este, es como cuando, por ejemplo, tú escuchas hablar de Naughty Dog, tú dices, ah, bueno, es una empresa que nos entrega muchos juegos de, de, de altísima calidad, era lo mismo con Bioware, pero como ya vemos que en su historial estaba ese de Had Empire, que es, eh, un juego de RPG, no recuerdo su nombre, igual de Star Wars, la serie de, de, ¿cómo se llama? Ah, de Mass Effect, que ahí estuvo su tropiezo con el juego de Andrómeda, pero, pues, ahí seguía, y la verdad que cuando entregan este juego a medias, no, ni de a medias, eh, es un juego incomplentísimo, la verdad, que le faltó muchísimo, muchísimo desarrollo, a pesar de todo el tiempo que se tardó, porque se tardó muchísimo en ser desarrollado, la verdad, la gente o los fans no saben, ¿qué es lo que estaban haciendo? Así es. Entonces, mucha, le echaban la copa que a EA y que a Bioware, entonces yo creo que fue, pues, de los dos, ¿no? No, no tanto, fíjense, ay, yo despiendo un poquito a EA, porque, pues, sí le dio bastante tiempo, siento que se le durmieron en sus laureles, o era un desmadre, no, se ponían como que de acuerdo en el desarrollo, y al final, bueno, nos dieron este producto, la verdad, bastante genérico, aburrido, muy repetitivo, es lo que más se queja la gente, este, eh, la misma arma era repetida toda, o sea, era la misma nada más que había el color, eso y las armaduras, no, no, la verdad es que, es totalmente decepcionante. Sí, la verdad es que fue de los títulos que, la verdad, nos quedaron a deber, y como bien dijiste tú, pues, le mandaron mucho hype, Sí, muchísimo. Muchísimo hype, y la verdad es que, este, pues, terminó siendo una mediocridad, para el cajón del olvido, ¿no? Sí, definitivamente ya, pues, ahí si lo encuentran en rebaja, pues, ahí, a tonelador. Que seguramente sí lo van a encontrar. Sí, no, y ya, acaban de decir que, eh, que no está muerto según antes, le van a dar alguna, como, como se dice, un mantenimiento, pero, pues, yo creo que ya no levantan esa cosa muerta. Yo creo que ya no. Ni con las esferas del dragón, no creo que los revivan. Así es. Bueno, un título que también quiero mencionar, fue el lanzamiento de Shenmue 3, que, la verdad, también levantó mucho hype, levantó mucho, este, expectativas en Patreon, que era donde se estaba, este, financiando el título, como un gran juego, y, bueno, pues, la verdad es que nos decepcionó, porque no fue lo que esperábamos, era como ver Shenmue 1. Es que eran como, es como un juego de Dreamcast, llegado tarde, o sea. Ajá, sí, es ver un Dreamcast, o sea, todos lo esperábamos con las gráficas actuales. Sí, sí, con, como un juego ya del 2019. De nueva generación, pero con la continuación de la historia de Shenmue, y toda la temática del juego, pues, se quedó, como bien dijiste tú, como si estuvieras viendo un Dreamcast, ¿no? Como si fuera un juego, de hecho, del Dreamcast y apenas salió. Apenas salió, exactamente. Y la verdad es que fue desentendente, todo el mundo aburrido, este, y todavía nos, se enojó el, el creador. El Yu Yu Suzuki, ajá, se enojó y dijo, pues, ¿saben qué? Pues, si no les gusta, pues, vayan y... Así de plano, ah, pinche, pinche amarillo, eh. Voy a sacar otra, voy a sacar otra, otra igual, y dijimos nosotros, ya no, ya no queremos más de este juego, y este, gracias a, gracias a Dios existe Cuphead, existe este Pac-Man, este, pues, ni hablar, ¿no? Sí, la verdad es que es un juego que, pues, para la alegría de muchos, este, se había anunciado, pero, pues, nos entraron en un juego que quedó, como que, se quedó atorado en el tiempo, ¿no? Sí. Cosa parecida que le pareció, le sucedió a Duke and Nunca Forever, este, que es un juego que cuando salió, como que se quedó atorado, es un juego como que hubiera salido en el 98, ¿no? Así es, o sea, son juegos que salieron muy, muy, muy tarde a su época, ¿no? Sí, o sea, como que tienen el, el mismo sistema, la misma, como bien lo dije, es un juego de drinca salido en el 2019. Así es. Para acabar la de amor. Así es, sí, son juegos muy, muy malitos, y que, pues, por desgracia, ahí está. Ok. Bueno, pues, yo quiero empezar con uno, va a ser bastante polémico, porque es como que bueno para unos, a lo mejor malo para otros. Yo no voy a decir que sea malo, sino que a mí me decepcionó, porque yo me imaginaba otra cosa. O sea, había mucho Javi en él, pero al final de cuentas yo dije, ay, ¿a poco es esto? No estoy diciendo que sea malo, a lo largo, pero yo no era lo que yo esperaba. Es el juego de Death Stranding. Ok. La verdad es que yo esperaba otro tipo de, no sé, no sé qué me imaginaba yo, la verdad, al ver los trailers. Ese pinche chino, perdón, ese japonés. Ese es un japonés. De hecho, te iba a decir que hoy era el momento de hablar de las pachecadas de Kojima. La verdad es que mucho. No lo he jugado bien al 100%, pero lo que yo he visto es de lo que a mí, algo que no me gusta de él es de que le hace mucha lambda. Para mencionarte algo, o sea, como que le dan muchas bolsas a la historia, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar de eso, sino más bien de que el sistema de juego, yo, aunque muchos dicen que sí es adictivo, yo lo voy a negar que no lo es, pero te lo repito, yo me imaginaba otra cosa. Yo la verdad es que, este, desde el momento, desde el principio que vi que no tenía coherencia, las cinemáticas, los trailers, que no había una profundidad del juego, aunque estuviera Norman Rowland. Norman Reedus. Norman Reedus en el título, la verdad es que no, 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 yo siento que nunca cuajó, es más, si hubieras puso otro personaje y el título no hubiera cambiado nada, ni hubiera aportado, la verdad es que, honestamente Norman Reedus no aporta nada, ni quitan nada al juego, ¿no? Es que, es más que nada, es este... Fue hype al principio, como que ver, este, por ejemplo, cuando salió, este, el de Matrix, ¿cómo se llama? ¿Qué New Ridge? ¿Qué New Ridge? En el E3 del año... Ah, con el juego de... Fue en este año, ¿no? ¿Fue en este año? En Cyberpunk, ¿no? Ajá, que todos así se... Ay, güey, o sea, como que... Levanta el hype, pero no son como que necesarios, vaya, ¿no fue necesario Norman Reedus en el juego? Es que, mira, Norman Reedus es exactamente... es este... ¿Cómo se llama su personaje de Walking Dead? Este... Ay, se me fue, no puedo creerlo. Es que, de cuenta, como que el personaje... ¿Principal? No, ese personaje que... Es el mismo, de cuenta, como si estuviera interpretando a... Ay, ¿cómo se llama su personaje en The Walking Dead? ¿Darrel? Darrel Cross. Ay, se me olvidó el nombre. Es que era en... Realmente se hizo famoso por interpretar a este personaje de Walking Dead. Pero, de cuenta, como que si ese personaje se hubiera pasado a... A ver, The Stranding, sí, porque tiene la misma... La misma personalidad, y cómo se pone al bedo, y todo eso. Pero bueno, mira, todo lo que tú estás diciendo, yo a lo mejor también estoy de acuerdo, y hasta lo paso. Pero no paso que, la verdad, el sistema de juego no era lo que yo creía. No. O sea, yo, la verdad, yo me imaginaba algo, hasta todavía como Metal Gear, pero... Yo necesitaba más disparos, la verdad, yo no sé. Sí, debe ser muy fumado, muy... La verdad, no, nunca jodió, nunca jodió. Eso como que de dar nada más transporte, es de caminar, es como simulada de caminar, te dije... Y luego, para aparte, aparte de esto, pues, le pegó más el que se haya retrasado mes con mes. Hubo un retraso, creo, pero... Bastante, porque según este fue anunciado, si no mal recuerdo, no sé si hace un año, o ya dos años. ¿Qué fue anunciado? Sí. No, ya fue, el desarrollo fue como de tres, cuatro años. Cuatro años. Creo que fue en el E3 del 2016 cuando pasaron... Bastantes años, y para que nos salieron con esta marihuanada. Sí, y... A lo mejor, a lo mejor, es que como muchos lo dicen, es un... no es un juego para todos, a unos les va a encantar, pero a otros no. A lo mejor para los que son fans. A los fans de Hideo Kojima, posiblemente, y a lo mejor el sistema de juego les va a gustar a unos, a lo mejor a mí también me... no digo que esté mal, a lo mejor, como dicen ustedes, es adictivo, y por qué tienes que estar caminando, y que no se te caigan las cosas, y todo eso. Pero no era el juego que yo quería, o sea, yo no era el juego que... no sé, como que me dieron esto, bueno. O sea, como que yo me imaginaba, o no sé dónde yo estaba viajando, la verdad. Yo no sé, pero... pues ni hablar. Vámonos, ¿te parece ahora sí? Vamos a la parte de los buenos juegos. Sí, sí. No te encabronaste, nunca voy a ir con las pachecas de Kojima. Bueno, vamos a hablar de los buenos juegos que salieron este año. Yo quiero mencionar sin lugar a dudas, el favorito de todos. Ah, sí. El favorito de todos. Empieza con R. R con R, cigarro. Ay, a ver, creo que... Resident Evil 2. Tiene que estar mencionado sí o sí. La verdad es que es un gran título, gran juegazo, gran historia, gran readaptación. Readaptación, sí, un buen remake. Muy buen remake. Así se deben hacer todos los remakes. Exacto, me quitaste la palabra de la bruja. Es la mejor forma de hacer un remake. Espero a todas las compañías, porque ya se escuchan rumores de Dino Crisis, te hicieron caso. Tus miles de millones en Dubái. Así es, papá. ¿Quién está haciendo un efecto? Ay, perdón. Lo escucharon aquí primero, la premisa que quién está aportando la lena para que salgan los remakes. A ver, antes de continuar, a ver. ¿Quién es el que estaba pidiendo ahorita un remake de Dino Crisis? Y ustedes lo vieron en videos de Rincón, en podcast. Me levantaba la mano, porque el remake de Resident Evil 3 era como inminente, ¿no? Era como ya se vería venir y más sobre todo como este exitazo, dijimos Resident 3 y ya ahorita que sacaron, bueno, estamos a hablar de eso, de unas imágenes, ¿no? Que ya se filtraron de Resident Evil 3. Pero Resident Evil 2, ver al señor Mr. T. Mr. X. Mr. X, perdón. Mr. T es otro. Es el de los coñores negros. Negros, sí, sí, sí. Este, Mr. X, ver a esta nueva Ada Wong, a León, verlo, la verdad es que sí me gustó la caracterización de León, renovado, no lo cambiaron mucho, no lo cambiaron mucho. Es que le quitaron ese estilo como animesco. Ajá, ese como este de anime. O sea, el estilo de las acciones. Más realista. Ajá, exacto. Se ve muy bien, se ve muy bien, esta chica con la que está, que es este Claire, también muy bien, la redactación, este, Mr. X, los homies perfectos. Se pegaron mucho más, también como al viejo estilo, digamos, de los acertijos, el filmo de honor, todo eso. Exactamente, que vas y vienes, vas y vienes, estuvo muy bien. Cambiar la perspectiva de, este, sigues siendo en tercera persona, pero, bueno, en aquella época eran como cámaras fijas. Ah, sí, claro, eran, bueno, obviamente eran escenarios pregandería 2. Ajá. Este, obviamente, ahora ya no es necesario con el poder de las nuevas consolas, se hizo un sistema de juego y una posición de cámara como Resident 4. Así es, en el de la espalda, y bueno, quedó fantástico, le adaptó, le aportó mucho el juego, porque ya, esa, de ver de frente ya claramente tus enemigos, quién viene, quién sale, quién entra, quién va, este, pues le da ese sabor que sientes tú que te inmersa en el juego, no, no como en aquellos títulos que más lo veas como que en la parte superior o de lado, etcétera, ¿no? Ajá. Que no alcanzabas a ver y los movimientos eran medio torpes, el movimiento tanque. Ahorita fue fantástico, este, respetaron muchas cosas como las armas, la sangre, las hierbitas, este... La marihuana. La marihuana, exactamente. Y el final fantástico, la verdad es que es un juego que disfrutas de principio a fin, y la verdad que, híjoles, voy a... bueno, después lo debatimos, nada más la parte de Mister X, con... en comparación de Nemesis, ¿no? Porque siento que es la misma temática en ambos sitios, entonces, este, no entendí esa parte de por qué Nemesis es Nemesis y por qué a cambio me hicieron menos a Mister X, ¿no? Pero bueno, es la misma temática. Igual, fue un grandísimo título que deben de probar, sí o sí, Resident Evil 2 Remake. Así es. Bueno, tú dynos uno. Bueno, yo quiero empezar otro de Capco, que la verdad, este, ya... siento que yo iba como ya en declive, siento que la... la... la franquicia... la verdad es que cuando yo la anunciaron, yo quedé así de... cuando salió... ¡guau! ¡ay, no manches, Capco! ¿Qué hiciste? La verdad es que esa franquicia como que ya... nada más a los más fans aguerridos, yo fui, quiero decirlo, y llegué a ser fan. Pero creo que en este juego nos cayó las bocas, estoy hablando de Devil McRoy 5. Ok, muy bueno. Este, la verdad es que Capco supo regresar como a los orígenes del primero, y sobre todo porque tenía tres personajes para escoger, que era obviamente Dante, el personaje que fue principal en Devil McRoy 4, que es, este, Nero, y uno nuevo, el V, creo que se llamaba ese emo... ese emo con toques homosexuales. Ajá. Este, cada uno tenía diferente sistema de juego, se jugaba diferente con cada uno, la verdad es que estaba excelente, las mecánicas también eran fenomenales, las gráficas ni se diga, era... ocupaban muy bien el... ¿Cómo se llamaba? El... el... el R... ¿El R... no, el R... bueno, el sistema, el... el engine que salió con... que hicieron cuando salió Resident 7, ese engine es el que ocupan igual en esta entrega, y la verdad es que quedó maravillado, la verdad nos demostró Capco que puede reivindicarse, y más con esta saga que ya iba de declive, y pues los tapó la boca a todos. Si, la verdad es que grandísimo juego, y se agradece por... porque nos hayan mandado este juego. Bueno, yo no sé si mencionarlo como bueno o malo, hay dos títulos, uno de ellos es el de Call of Duty, el... ¿El Remake? El Remake, ajá. Que los gráficos todo el mundo los está lavando, que dicen que es el mejor juego, que es un juego muy realista, en cuanto a este, pues sí, a los gráficos, y la historia y el shooter está muy bueno, muy 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 preciso. Es que más que nada reinvent... rehicieron, hicieron como una especie de remake de un juego que la verdad fue bastante bueno en su tiempo cuando salió el... porque fue el juego que rompió la... la... el paradigma de que ya se deshicieron de la Segunda Guerra Mundial, porque era lo que estaba en los... la anterior es Call of Duty, se situaban en esa época, cuando salió Modern Warfare, ya fue en el... en la época moderna, ¿no? Entonces fue un madrazo, la verdad es que la gente le encantó, y de ahí siguieron con la saga, hasta llegar un punto en que creo que estaban en el espacio después, ¿no? Y un pedo que ya ni... ya no agradó a los fans, y con este como remake, sí, digamos, un remake, ajá, este, pues la verdad que lo hicieron bastante bien. Sí, la verdad es que es un buen título, se ven muy bien gráficamente. Demasiado. Y la verdad es que son de los títulos que merecen probarse, igual que los que mencionamos hace rato, la verdad, son títulos muy buenos. Pero mencionas otro. Este, el otro, híjoles, a lo mejor no les va a gustar, creo que salió en el 2018, creo, pero Gears 5. Gears 5, ¿te parece como un juego de... buen juego? Sí, no, sí, no, sí, no. Es que ya no sé... No lo mencionamos, porque estamos hablando de los mejores juegos y los, este, los peores juegos. Ajá. Entonces quedó Medianon. A ver, voy a decirle la palabra correcta para Gears 5. Fue un juego mediocre. Y acotar la parte de mediocre no significa que es malo. Mediocre es mediano. No, mediocre, cuando dices mediocre, malísimo, ¿no? No, la definición mediocre es mediano. Es mediano. Mediano. Es que tú, si tú me dices, está mediocre. Vienes de allá atrás, ¿verdad? No. Vienes de allá, entonces ya vienes a alegar y a discutir palabras. Entonces mediocre es mediano. Vamos a utilizar el celuloide para que vas. Otro juego, ya el último, que creo que sí es bueno, que deben, este, porque hubo varios. Ajá. Este, ¿qué te parece? Hay dos, no sé. Este, está Apex Legends. Está Star Wars Jedi Fallen. Mortal Kombat 11. Ajá. Y este, por último, el de Sekiro. Shadow of Iba yo a terminar, aunque salió igual, este, por eso dice que no iba a nombrarlos conforme, salieron así, porque Sekiro fue un juego de los primeros que suele en febrero, creo, la verdad es que excelente juego. Me recuerda mucho a Mediocre, a ver, dice, que es mediano o regular, tirano a malo. Bueno, en cuanto se cree, bueno, está bien. Entonces, yo no lo digo, lo dice el concepto. Ahí está. Que es mediocre, chavos. A mí no se me hace entonces mediocre, a mí se me hace un juego. Más malo. A mí se me hace un juego como de un ocho. Perdón, regresamos a Gears 5. Ok, sí, de Gears 5, de Gears 5, sí, claro. Yo lo pondría primero, el mejor, el 2, luego el 1, luego el 3, ahí el 5, el 4. ¿Qué pasa? No me hagas menos. O sea, ¿mejor el 5 que el 4? 4. Y el último, el de Jotman. Jotman fue el peorcito. El peorcito. Y Tops, el Bastard. No, el Gispop el Pops es este, se va hasta la... Hasta la niña de la X, sí, sí. Entonces, bueno, ya regresando a... Sekiro. Sekiro, la verdad es que es un juego muy difícil de la vieja escuela. Se me figura mucho a... ¿Por qué dicen difícil de la vieja escuela? Y lo digo porque yo lo probé, yo lo jugué. Ok. Pésame, pésame el control para que les explique más o menos. A mí lo que no me gustó es que estás acostumbrado en títulos de que estos botones A, B y X son los de golpe. ¿Es cierto, no? Ok. Normalmente. En ese título no, los de golpe, ni siquiera eran estos, chavos, los gatillos. Eran los de aquí arriba. O sea, defendías, golpeabas, defendías, golpeabas. Y esos nomás eran como salto, correr, acción y este... Cambio de armas, así como que dices, ¿por qué tengo que pegar o disparar con esos... Ningún juego, ¿no? No conozco ningún solo juego en el cual con esos golpes... Sí, hubo una controversia. Creo que lo puedes cambiar ya en la configuración. Ajá, y no se podía cambiar exactamente. No sé si ya hubo esa adaptación, esa actualización, o ese parche. Y la verdad es que eso me decepcionó mucho el juego. No sé, también gráficamente, ahí tenemos un gameplay que hice yo. Tampoco gráficamente se me hizo la gran cosa. Es bueno, nada más. Es que la dificultad sí es bastante. Tienes que ir adaptándote. Más que nada, no las gráficas, sino el estilo, el tipo de... Es como cuando dices Cuphead. Ajá. Las gráficas no son, no son como ultra horrorista, pero tienen un estilo muy chingón. Sí, sí, sí. Mami, tú lo ves y... Otro pez. Ajá. A lo mejor dicen, más que nada, sé que lo fue porque ves que es en la época medieval de Japón y... Es que gustó mucho porque yo, en lo personal, me recordó a Ninja Gaiden de Xbox. Esa dificultad, como que... A ver, a ver que checarlo. La verdad es que, híjoles, yo lo probé y... Y no, nada más no. De hecho, este, empiezas como que si... La historia es que eres un güey cabrón y resulta que llega un güey que amadea a todos los de tu comunidad, entonces eres el único que sale con vida y luego, para colmo, eres el esclavo. Eres el esclavo, te rescatan y tienes que cuidar a tu amo y tu amo es un morrito de, no sé, seis años. Entonces está medio complicado en el asunto. Yo, la verdad, no. Me castró la historia, me conflictuó y luego, aparte, en lo que me adaptaba al control, este, me desesperó. Y llegó un momento que, aparte, la dificultad del juego, de que tenías que matar varios güeyes y no los podías matar, uno, dos, tres, dices, qué pedo, no le agarro el pedo. Porque es un juego muy, muy difícil. Ese es su, su, que digamos, su péndulo del juego, este, su representativo, su carta de presentación. Entonces, esa parte, este, pues a mí me decepcionó y también por dejarlo, ¿no? Sí, claro. Pero no, no, no estoy con eso, no estoy diciendo que no es un mal juego. La verdad es que la idea es buena, la intención es buena y por eso está entre los, mencionamos ahorita los mejores juegos de este, de este rincón. Pues sí, creo que ya está ahí. Yo creo que es, por lo menos, los únicos que yo diría nada más. Pues bien, aquí terminamos con los mejores y los peores juegos de este año. Así nos remembrás a los canales de este rincón. Ahí están los, los canales para que vean nuestros, este, gameplay, se streamen, las redes sociales, por si quieren comentar con changuito. Este, ese güey no lo hagan caso, bórrenlo, eliminenlo, por Joto. Ya después veremos por qué. Y suscríbanse, denle like, activen las campanitas de notificaciones para que pueda ir al baño más a gusto. Y este, y no se me atore, porque luego ya no quiere salir porque no hay likes. Entonces, este, por favor, háganos un favor, recomienden este vídeo a uno de sus amigos y así seremos más felices. Aquí el, el, te iba a decir sultán, pero no sultán, como dije que era, el seque, el seque, el jeque, el jeque, el jeque, el jeque y un servidor. Y pues vamos a despedirnos, respítenme. Ay, nos vemos, yo soy Changuito y suscríbanse a todas las cosas que acaba de decir Dracor y nos vemos. Dale pues, nos vemos a la próxima, hasta la próxima, felices juegos. Gracias. ¡Gracias!